Hola, mi nombre es Emily Rengifo Sánchez y soy estudiante de la carrera de Psicología de UPAO. Elegí estudiar la carrera de Psicología porque siempre me interesó investigar acerca del comportamiento humano. Tiene tanto un origen psicológico como científico. Elegí estudiar Psicología en UPAO porque en primer lugar es una universidad que tiene ya un prestigio en el ámbito educativo. La carrera tiene instalaciones propias que son útiles en sí para desarrollar la parte práctica de la carrera. UPAO contribuye a mi formación académica en primer lugar porque los cursos que llevamos son tanto teóricos como prácticos. La Escuela de Psicología es una escuela acreditada y en proceso de reacreditación. Yo me visualizo de que en los próximos años me gustaría estudiar el CERUM para poder postular a una plaza del estado. Posteriormente estudiar un posgrado en lo que es terapia sistémica o terapia cognitivo-conductual. A los jóvenes que están interesados en la carrera de Psicología les recomendaría que en primer lugar se visualicen a sí mismos y realmente es lo que desean porque eso es el objetivo de esta carrera, hacer lo que te gusta y poder ayudar a las demás personas.